¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Y como podéis ver, no me he olvidado del mono, el modo manager del FIFA 17, el modo carrera manager con el deportivo Una serie por la que muchos de vosotros también llegasteis a este canal, ¿no? Y si os quedasteis, pues también fue porque os gustó y me imagino, ¿no? Digo yo, o sea... Por algo será, ¿no? O igual os habéis olvidado de darle a desuscribiros, ¿no? Bueno, olvidaros de eso y vamos a lo que vamos Bueno, ahí tenéis la tabla, veis que todo sigue como estaba en el último capítulo 26 partidos jugados, décima posición, hay en tierra de nadie, ni para arriba ni para abajo Bueno, antes de nada, este modo manager yo lo hacía porque antes tenía más tiempo para grabar y para editar Pero, por motivos de trabajo, muchos que sabéis, muchos suscriptores que veis habitualmente en mis vídeos Ya lo he dicho en varios, que ya no tengo el mismo tiempo para poder grabar y para poder editar Ahora estoy mucho más pillado de tiempo Y claro, para hacer una serie de esas características, jugar partidos, editarlos todos Quedarme con los resúmenes, las mejores jugadas, comentarlas Es muchísimo tiempo, chicos Muchísimo tiempo entonces, dándole vueltas a la cabeza He encontrado una solución que es simular Sí, es simular los partidos Así el gameplay va del tirón Los partidos van mucho más rápido La evolución de la temporada va mucho más rápida Y es casi como si fuera un pez de fútbol, ¿no? En los que sois más viejos recordaréis el pez de fútbol O lo que es actualmente el Football Manager, ¿no? Que es, prácticamente no juegas Simplemente te dedicas a gestionar, ¿no? A hacer fichajes, a mover el dinero A intentar equilibrar el equipo, que el equipo funcione Despedir jugadores, pedir sesiones, tal Pues vamos a enfocarlo de esta manera, ¿no? Vamos a dejar de lado el jugar Jugar con la máquina también es aburrido Yo soy muy manco Al final, bueno No acababa, a mí no me acaba de convencer No me acaba de disfrutar Entonces así, mira, pues mira Simulamos y que sea lo que Dios quiera Ahí tenéis el primer partido Que es contra el Barça, en Liazor Y la iniciación Don Aruma Juan Frank Alventosa, Sidney Luis Inho en defensa Enre Cholak Tielemans de medio centro Gil de izquierda Marlos Moreno en la derecha Florian Andone y Marcus Rashford En la punta de ataque Por cedido por el Manchester United Como muchos recordaréis Ahí vamos contra el Barça Empieza el partido Y vemos como se adelanta el Barça Gol de Toprak Nuevo fichaje El turco Bueno, no sé si es turco o alemán 0-2 Ojo, minuto 50 y pico Otra vez En este caso ha sido André Gómez El que ha marcado Y al final del partido Gol del Depor Marca Carles Gil Minuto 80 Y termina el partido con 1-2 Tengo que acostumbrarme a comentar los partidos así Porque es una locura Es que van rapidísimo Ahí tenéis el 1-2 Una derrota que bueno Entraba dentro de los planes Porque el Barça es muy superior Ya lo sabéis Y nada Pues lo que os decía chicos Vamos a hacer así Vamos a hacer toda la que nos queda La temporada del tirón Para hacer borrón y cuenta nueva Empezar de cero Una temporada nueva Con vuestra colaboración Vamos a intentar hacer un equipo Mucho más competitivo Bueno, aquí tenéis el partido Que es Celta Depor Creo que es Celta Depor Y ahí en la rueda de prensa Me piden Bueno, me dan opciones Y yo le doy caña al Celta Y fijaros ahí Esa mentalidad perdedora Impide al Celta ganar Dice el trado rival por mí O sea, una rajada En toda regla Bestial O sea, tres merundas Nos van a tirar piedras Los del Celta Cuando llegamos con el autobús Allí Va a ser increíble La verdad es que el FIFA A veces tiene unas cosas Tan curiosas En este tipo de ruedas de prensa Que son de locos Ya veréis más adelante Porque también O hay otra muy buena Bueno, ahí está No, jugamos en casa Jugamos en Riazor Depor Celta Ahí está Marzo 2017 Tal y cual como ahora Donaroba Juan Juan Galventosa Sine Luisinho Cholak Tielemans Gil Ryan Babel Andone y Rashford Ahí tenéis los cambios Entró Ryan Babel Por Marlos Moreno Perdón Entró Alventosa También en la eliminación Y a ver el partido Cómo se da ¡Empezamos ganando! ¡Ojo! Gol de Marcus Rashford En el derbi gallego 1-0 Muy bien Muy bien Muy bien el inicio A ver, a ver, a ver, a ver Amarillandone ¡Oh! Penalti fallado De Carles Gil Y marca el Celta Bongonda ¡Uh! Qué mal rollo Qué mal rollo Cómo es mal Penalti Carles Gil ¡Joder! En el Celta Bueno Un empate En casa En contra del Celta No es un plato de un gusto Ya que ganar Que era el partido Un decisivo nuestro Un duelo importante Pero bueno Es lo que toca Es lo que toca Ahí tenemos Por eso el partido Contra el Valencia Y aquí En la rueda de prensa Digo que tácticamente Boro Es uno de los mejores Del mundo O sea Era el delegado Del Valencia Y ahora es uno De los mejores jugadores Del mundo O sea Es que ¡Joder! Fipa Vaya pajas mentales Que se hacen Aquí el informe del filial Y tengo aquí Los jugadores Para intentar subir Aquí tenemos Este Rafael Enrique Que tiene una proyección Hacia el 80 de media Que bueno No viene mal No viene mal Y Edson Reyes Que llega Hasta el 79 Bueno Anda ahí O sea que los dos andan Bueno Están en la misma posición En banda derecha Donde ya tengo A Marlos Moreno Y donde tengo ya A Ryan Ryan Mabel Aunque Ryan Mabel También puede jugar tirado A banda izquierda En este caso Voy a probar con Enrique Voy a subirlo Voy a meterle ahí Un dinerito Y vamos a probarlo Porque esto también Es uno de los objetivos Que me marca el club Que es intentar subir Alguien a la casera Bueno Aquí me dice Ángel Correa Que estaba lesionado En el anterior vídeo De la carrera Estaba lesionado Ángel Correa Y me dice Que ya está listo Para poder entrar Y vamos a ir A la plantillita Hacer algún cambio Ahí Moreno Gama Aquí metemos Laurel Borja Valle Ahí está Correa Correa Lo metemos Vamos a ponerlo De reserva Para no forzar La máquina Y ahí está Venga Vamos a jugar Con el Valencia A ver si Somos capaces De sacar ahí Una victoria Que nos hace falta Para no Sufrir en demasía ¿No? Porque tampoco Es cuestión De meternos ahí abajo En el pozo Europa está difícil Pero Estamos ahí un poco Y ganas dos partidos Y te colocas ahí arriba Y pierdes dos Y te colocas ahí abajo Entonces es una situación Un poco Extraña ¿No? Un poco extraña Repetimos eliminación Conforme el derbi Ahí está Donnarumma Juanfran Alventosa Sidney Luisinho Cholak Tielemans Carles Hill Ryan Babel Florian Gandone Y Marcus Rashford Y luego después Veis ahí Manquillo Guillerme Arribas Enremor Correa Moreno Gama Y Titón Ahí está el Valencia Y empieza el partido La primera mitad Ahí Amarilla Ventosa Parece que la primera mitad No hubo nada Segunda mitad Como veis como corre el tiempo Y rapidísimo Sigue, sigue, sigue Nada de nada No pasa nada Minuto 70 No pasa nada Minuto 80 No pasa nada Minuto 90 Y ahí está Y no ha pasado nada Es solo un Amarilla Alventosa No ha pasado absolutamente nada Valencia 0 Deportivo 0 Joder Bueno un puntito Fuera de casa En Mestalla No está nada Pero que nada Mal Continuamos Contra Granada Vamos a darle caña Porque si no Se alarga muchísimo Ahí está Donnarumma Juanfran Alventosa Sidney Luisinho Cholak Tielemans Carles Hill Babel Andoni Rashford Seguimos repetiendo Inignación El equipo va sumando Y entonces Pues mira Ojo El Granada Falla un penalti Medicarcel Ha fallo un penalti Ojo La pena es que no te diga Si el portero lo ha parado Porque estaría bastante bien Sí Donnarumma Donnarumma Estuvimos ahí Sufriendo un poquito Al final Minuto 84 Marco Cuenca El ex del Depor Pero se quedan los 3 puntos En Riazor Que nos vienen muy bien 3 puntitos Que nos dan mucho Mucho aire Ahí está el juvenil Que acepta el contrato Sidney Que quiere una subida Salarial Me gustaría revisar mi salario Y bueno Vamos a intentar Sí Vamos a revisárselo A ver que tal La rueda de prensa Os comentaba Vamos a hablar de Sampaoli Ahí A ver lo tal Jugamos Nos jugamos Ahí está Jorge Sampaoli Es un genio de la estrategia Sí señor Ahí vale Informa de plantilla Vamos a hacerlo De Sidney Antes de nada Venga Ahí está Plantilla Donnarumma Juanpan Alventosa Sintel Visiño Rechorax Tireman G Ryan Babel Está por orden De la gente Que está jugando Juanpan Alventosa También Habitual De los partidos jugados Sintel Y 27 partidos jugados En liga Ahí está Ahí Un poco las tendencias ¿No? Considera que está mal pagado Bueno hombre Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo A ver A ver Nos pide dos años de contrato Y 40.000 euros A la semana Y Le vamos a ofrecer tres ¿Sí no? Tres Y Vamos a ver A ver Tenemos que andar cerca De los 40.000 Para que pueda acercar A ver Sube 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 Que esto es más lento Que el caballo del mano 35.000 35.000 Venga 35.000 Y he puesto la platilla Vamos a ponerle Jugador clave Porque es importante Es importante Sidney Hacemos la oferta Hacemos la oferta Lista Hay un poco de resumen De los jugadores Y nada Venga Seguimos con el partido Hay los cambios Que he hecho la iniciación Ahí veis Donnarumma Juanfran Arribas Que entra en el once Angelinho Subido por el City Entra en el once Guillerme también Entra en el once Bruno Gama también Marlos Moreno Y Ángel Correa Rotación En la visita Los Ángeles Fijuan Porque sabemos Que es un viaje Bastante complicado 1-1 Minuto 30 Ojo 2-1 Uy Como está el partido Joder Ha marcado Tiene más Por el Deport 2-1 2-2 3-2 Ojo En un minuto Tiene más En un 62 Crom Delis Para el Sevilla Joder Crom Delis Que parece que estaba Desaparecido Del mapa Y Sevilla 3 Deportivo 2 No hubo suerte Lo peleamos Lo peleamos Muy bien Muy bien Muy bien Hay Tielemans Que se está destapando Como un jugador Que está cogiendo Galones en el equipo Muy bien Es el fichaje Que me había recomendado De Yuri Tielemans Que la verdad Que está rindiendo A un gran nivel Y aún más propiedad Que es propiedad Que vamos a sacar Pastito El dinerito Dinerito Vemos a Ciney Que ha aceptado La oferta que le hicimos Y luego después Estamos también Vendo a las sesiones Con Oscar Pinche El jugador del filial Que bueno Esa es otra cosa Que tiene tanta importancia Capital en el equipo Vamos a ver Mister Por favor Toma a jugar Rashford Que es un poco Quejica Con sus 19 años Que lo pones en el banquillo Un partido Y ya se está quejando Y me está mandando Eh, me quiero jugar Me quiero jugar Vale, vale Te vas de vuelta Como un niño Bueno, ahí va Deportivo Málaga En Riazor Repetimos el once Que nos Que bueno Lo hizo bastante bien En Sevilla Pero empieza mal Con gol del Málaga Empata Arribas Juan Piañor En minuto 4 Arribas en minuto 15 Empata el partido Pero bueno Subimos a tapar Este agujero Al principio Y entramos Ryan Babel al campo Ahí hay mucho movimiento Ojo Cambios Amarillas Más cambios Lo que pasa Ojo El gol de Ryan Babel Ryan Babel Metió el gol Y victoria Contra el Málaga 2 a 1 Sí señor La entrada De Babel Clave En el partido Con ese gol En el minuto 76 Que nos dan Los 3 puntos Sí señor Qué bien Qué bien Nos han venido Estos 3 puntitos En casa Tenemos que hacernos fuertes En Riazor Que si no Lo vamos a tener Complicado 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 Bueno Seguimos ahí En tierra de nadie Si veis ahí En la esquina derecha Décima posición Décima posición Seguimos ahí Joder Por otra vez Que dejamos Este es que pesado él Qué pesado tío Bueno Venga Seguimos Más partidos Más partidos Os dije que Vamos a liquidar aquí Ya tengo un parado Ya del tirón Nos vamos a 9 Terrarse a Ciudad Deport Repetimos 11 La victoria Contra el Málaga Ahí viene ese partido 0 a 0 Gol de Tielemann Gol de Tielemann Minuto 24 Muy bien Muy fruto Muy bien Amarillo Angeliño Entre Ryan Babel Se lesiona Va a haber Ojo Problemas Problemas A ver si Cuantamos en el 0-1 Gol de Correa Ojo Gol de Ángel Correa 0 a 2 0 a 2 Y victoria En Anoeta 0 a 2 Sí señor Goles de Tielemann De Correa Qué bien Está rindiendo el equipo Ahora A las mil maravillas Sí señor Estamos haciendo puntos Muy importantes Sobre todo Estos tres puntitos En Anoeta Que nos vienen Muy pero que muy bien Y se ha metido Contra el Real Madrid Ay que miedo Ay que miedo A ver Rueda de preso Rueda de preso Con el Madrid Vamos a intimidar al Madrid Venga A ver que sale Alguien pone El principal problema Del Real Madrid Es su mentalidad De equipo Modesto Modesto Uy Tienes al seazo Bueno Clásico Como está la clasificación Van 33 partidos Faltan 5 Para acabar la liga Estamos con 45 puntos A 5 de Europa Y con Joder Con 13 puntos Sobre el descenso Bueno Yo creo que bajar No vamos a bajar Pero A la UEFA Estamos más cerca Pero también Va a estar complicado Porque son 5 puntos De diferencia Y hay que ganar Y que los demás pinche Entonces va a estar Va a estar difícil Tenemos que Bueno Encadenar Hay una serie de victorias Pero bueno Ahora viene el Madrid Viene el Madrid Y luego después Ahí Osasuna Va a estar Va a estar muy difícil Viene el Madrid a rezar Y a ver que pasa Vamos a rezar Venga Vamos a rezar Vamos a rezar Sigue el mismo once Está dando muy buen resultado Por supuesto Así que balance Y nada Ahí va Ahí empieza el partido Gol de Gareth Bale Minuto 13 Se pone cuesta arriba La cosa Madrid con todo Amarillo Angelinho Vamos a ver Gol de Cross Gol de Toni Cross Minuto 47 0 a 2 Muy difícil Muy muy difícil Prácticamente sentenciado ya Sigue el partido Circulando Y final 0 a 2 Era lo que tiene que pasar Que el Madrid fuera superior Y así ha sido Y ha sido 0 a 2 Victoria del Real Madrid Y esto sigue Esto no para Nos vamos al Sadar Contra los Osuna He hecho cambios Fijaros Salido Naruma Juan Frank Alventosa Monsalve Luis Inho Faisal Fajir Enre Cholac Cruz Que es un juvenil Borja Valle Marco Rashford Y Enre Mor Ya haciendo rotaciones Porque la temporada Prácticamente está Con esa derrota Con el Real Madrid Estaba finiquitada Y en el otro lado Fijaros en el número 22 Osasuna Que sale es vergantillos Que es un cruñés de pro Y que se tuvo que marchar Osasuna En busca de minutos Ahí se adelantaba Osasuna Gol de Roberto Torres Osasuna Que estaba luchando Por no defender Gol de Cruz Gol del juvenil Joder El juvenil Empate a 1 Gol de Cruz Y al final Se termina así Empate a 1 Con el gol de Cruz Muy bien El juvenil Muy bien Ahí empatando el partido Y rascando Un puntito A la visita Del conjunto Pamplónica Son Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Estamos Seguimos en décima posición Por lo que veo por ahí Vamos a hacer más rotaciones Porque fijaros Están los jugadores todos Ahí Machacaos Vamos a poner ahí A Tito Vamos a meter a José Lu También Está por ahí Alex Corredera También otro canterano Por ahí está Hugo Rama Marlos Moreno Está por ahí Corredera Ahí está Corredera Laure Para la derecha Descanso Juanfran también Que ha jugado muchísimo Guillerme No Guillerme no Sí No Está Pinchi Está Pinchi Está Lucas Viña También otro canterano Fuera de convocatoria Está Angelinho Tielemans Mauricio Pinilla Que lo tenemos ahí En el ostracismo Total y absoluto Que fue el mayor error De mi vida En el modo Más bello del FIFA Fichar a Mauricio Pinilla Porque es malísimo En el FIFA En el FIFA es malísimo Es un delantero Que en realidad me gusta Me parece un delantero Muy bueno Que ha destacado mucho En el futbol italiano Pero aquí en el FIFA Me va fatal Me va fatal Por eso está ahí Que no juega Ni pagando Bueno Lo he metido en el once Lo he metido en el once Ahora que ya está Todo el pescado vendido Ni subimos Ni bajamos Ni descendemos Ni descendemos a Europa Entonces ahora Pues mira Pasar las jornadas Que jueguen Los que menos minutos Han tenido Y que se acabe El año Bueno Vamos a simular ahí No En mi rueda de prensa Vamos a ver Ryan Babel Lesionado tres días Nada No hay importancia Sidney Es un partido Es muy importante Para el equipo Me siento capaz De sustituir a Monsalve Pero que gilipollez Más grande A veces Mete este juego Vamos a ver Vamos a simular Venga ya Dale Dale Titón Laure Alventosa Monsalve Y Luisinho En defensa Faisal Fajir Corredera Alex Corredera Cruz Borja Valle En la media de medios Sin ataque 4-4-2 Otra vez Bueno José Lu Y Mauricio Pinilla El chileno Riazor De por cero Español Cero por ahora La primera mitad Continúa el partido Sin novedad Aparente Unas cuantas amarillas Sigue la segunda mitad Sigue ahí Nada de nada Primer cambio Entre Carles Gil Gol Gol De Víctor Sánchez Para el español 0-1 Y parece que va a ser Definitivo Efectivamente De por cero Español 1 Victoria Para el conjunto De Barcelona Conjunto catalán Equipo de circunstancias Rotaciones y demás No nos jugamos nada Entonces A ver Pues estos resultados Se dan Se dan Fijaros en la noticia Pinilla El fracaso del recién Llegado Ahí sí que es una gran verdad Ahí el FIFA Pues sí Me ha sorprendido Porque La verdad es que Pinilla Ha estado fatal Lo que ha jugado Ha estado fatal Y no Tampoco No le he dado Mucha bola En las cosas como son Bueno lo que decía aquí Sydney y tal Creo que podría haber jugado Venga vete a cagar Vete a cagar Pero si ya has jugado Todo tío Y no nos jugamos nada A ver Deja de protestar No me seas como Rashford Menos mal que Rashford Ya se va de vuelta Para Manchester Va a haber que buscar El jugador delantero Y tenemos ahí El partido con el Villarreal Que creo 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 Que es la última Jornada de liga Si no recuerdo mal 14 de mayo Sí es probable Que sea ya la jornada 38 Seguimos en la décima posición Y venga vamos a simular Aquí está todo pescado vendido A ver Que arte Que arte Venga simula ya Dale Venga Villarreal de Puebla En el Madrigal Ay no no Perdón 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 El estadio de la cerámica El mismo 11 Tito Laure Laure Ventosa Monsalve Luisinho Faisal Fajil Corredera Cruz Valle Pidilla Y José Lu Que empieza con minuto 3 Gol de Pato Minuto 12 Empata Faisal Fajil El marroquí Y empieza el partido Moviéndose Otra vez Pato brasileño 2 a 1 Se adelanta El Villarreal De nuevo el marcador Cambios de la segunda mitad Otro soldado Entre arriba También Bacambú El 3 a 1 Ya es muy complicado Cedric Bacambú Trigueros Manu Trigueros El 4 a 1 Muy superior El Villarreal Por lo que parece Y Victoria Del conjunto Del submarino amarillo Y nada chicos 4 a 1 Derrota dura Derrota dura Y si no recuerdo mal Debería de ser ya El último partido Como os digo Bueno vamos a seguir Y por lo que parece Vamos a ver la tabla 37 no Nos falta un partido Nos falta una jornada Estamos décimos segundos 46 puntos Ahí como os digo En tierra de nadie En la mitad No vamos ni para arriba Ni para abajo Simplemente Mejora un poco La tabla clasificatoria O sea Queda el décimo segundo Queda el décimo primero Pero No es importante No es importante Contra las palmas Vamos contra las palmas En casa En Riazor Para despedirnos De nuestra afición Voy a repetir el 11 Vamos a seguir Donde el minuto A la gente Que hay alguna Que se va a quedar La temporada que viene Y vamos a necesitar Que esté Lo mejor posible Dentro que cabe Va a empezar esto Venga Empieza ahí Las palmas Joder Ya se adelanta Con gol de Vigas En el minuto 9 Amarilla Para Mauricio Pinilla Para el chileno Que seguro que ha saltado Un codo ahí Un bruto Joder Gol de Roque Mesa 0 a 2 Y vaya baño Que nos están metiendo En casa Vaya Vaya recital Siguen pasando Los minutos No hay reacción Y esto se va a terminar Así 0 a 2 Mala imagen Para terminar la temporada La verdad Mala imagen Podría haber sido mejor Pero bueno Al poner a los menos habituales Suelen pasar estas cosas ¿No? Suelen pasar Hay que ser juntos También con la gente Que entrena y participa En todo el año En los entrenamientos Esforzándose Ahí está 0 a 2 Finaliza la temporada La Liga Santander Ahí está Sesiones Que se termina Marlos Moreno Que se va a Manchester City Y más jugadores Carles Gil Que se vuelve a Aston Villa Guillerme Que se vuelve a Udinese Juanfran Que se vuelve a Watford José Lu Que se vuelve a South City Y recuperamos a Saúl Que está con el binón Acedidor A Robert Pierre Que está con el Levante A Ainsua Que está con el Leganés A Oriol Riera Que está con Osasuna Ahí tenemos Salseito Salseito Bien Para la próxima temporada La próxima temporada Que empezaremos En el siguiente vídeo Y donde yo Os voy a pedir Que colaboréis Para elaborar La plantilla Bueno Ahí está el comunicado Ahora que la temporada Ha terminado No hemos conseguido Todos nuestros objetivos Pero creemos Que en general Nuestro rendimiento Ha sido satisfactorio Esperemos mejor El año que viene Y seguimos pensando Que eres la persona Perfecta Para ocuparse de ello Así que Nos vemos La próxima temporada Hasta luego